Noche de paz, noche de amor, todos duermen del reloj, solo ve la mirando la paz de su niño en angélica paz. José María en Belén, José María en Belén. Silencio nox, sangra nox, placida, lucida, virginen et puerum, dulce madque tenerum, son oprimen, son oprimen. Silencio nox, sangra nox, angeli nitidim, aleluya concinunt, nun pastores metunt. Kristus natus est, Kristum natus est. Silencio nox, sangra nox, candida, splendida, fili tei facies, nobis trevet, novas tes, Christus natus est. Christus natus est. Silencio nox, sangra nox, sangra nox.